Nada como producciones inspiradoras que nos sacan de nuestra zona de confort y nos hacen pensar en una realidad diferente de la nuestra, ¿cierto? En poco ortodoxa, Esti Shafir es una joven judía americana que escapa de un matrimonio arreglado y del rígido estilo de vida de una comunidad judía ultraortodoxa del estado de Nueva York y huyendo hacia Alemania. La miniserie de cuatro capítulos se basa en la autobiografía original de Deborah Feldman, Unorthodox, The Scandalous Rejection of My Hadithic Roots, publicado en el año 2012. Esta adaptación de la obra para la televisión tuvo grande éxito y recibió ocho nominaciones al Emmy 2020, incluyendo Mejor Miniserie y Mejor Actriz en Miniserie para Shira Haas. Hoy, en Libro vs. Serie, vamos a analizar las principales diferencias de estas dos grandes y emocionantes obras. Libro vs. Serie, poco ortodoxa. 1. Por estar basada en una biografía real, los creadores de la miniserie decidieron cambiar los nombres de los personajes, comenzando por la propia Deborah, que en el programa de televisión se llama Esther y su sobrenombre es Esti. 2. En el libro, la historia de Deborah tiene más profundidad. Por ejemplo, antes de huir para Berlín, su marido y ella se mudaron de la comunidad ultraortodoxa de Williamsburg para una urbanización alejada de allí. En la serie, este capítulo de su vida no es mencionado y Esti decide escaparse solo, directo para Berlín. 3. En la biografía, Deborah planea su fuga para Berlín a los 23 años. En la serie, al contrario, este apenas tiene 19 años. 4. En la biografía de Deborah Feldman, descubrimos que su padre tiene problemas mentales, pero en la miniserie, su padre es mostrado como un alcohólico. 5. En el libro, Deborah Feldman tuvo un hijo antes de divorciarse y se escapó con él para Berlín. Ya en la serie de televisión, su personaje se muda para la ciudad alemana en lo que descubre que está embarazada. 6. En la historia real, Deborah fue autorizada por el marido a entrar a una universidad para estudiar negocios y ayudar con el presupuesto doméstico, pero ella termina matriculándose en literatura. En la serie, la vemos huyendo para Berlín y solo allá es que ella decide entrar en una universidad, pero para estudiar música. 7. En el libro, Deborah narra que ella y el marido buscaron consejos religiosos acerca de su matrimonio, pero que al final decidieron que el divorcio era la mejor opción. Ya en la miniserie, quien toma esa decisión es Yankee, el marido de Esty, y él apenas se lo comunica. 8. En el libro, Deborah sueña con ser escritora. En la miniserie, Esty quiere ser pianista y estudiar música en una universidad consagrada de Berlín. 9. En la serie, Esty escoge huir para Berlín porque su madre está allá. Ya en el libro, Deborah escoge a Alemania para reencontrarse con el pasado sufrido por la comunidad judaica. 10. En la miniserie, Moishe es un judío ortodoxo problemático que acompaña al marido de Esty hasta Berlín para traerla de regreso. Él es mostrado como un villano, viciado en el juego, que la persigue y le hace chantajes para conseguir lo que quiere. En el libro, este personaje no existe. 11. La serie termina con Esty abriéndose y hablándose con Yankee sobre sus sentimientos y sobre su decisión de cuidar de su propia vida. Infelizmente, como leímos en su biografía, esto nunca aconteció con Deborah. ¿Quién no se emocionó con esta inspiradora historia, cierto? ¿Notaste alguna otra diferencia que no mencionamos por aquí? Entonces cuéntanos en los comentarios. ¿Eres fan de Poca Ortodoxa? No te olvides de desearle suerte en el Emmy 2020, el día 20 de septiembre, por TNT. Ah, y aprovecha de inscribirte en el canal y acciona la campana, así serás avisado cuando aparezca otro video nuevo por aquí. ¡Hasta el Emmy!